La Vía Láctea y Andrómeda podrían estar colisionando ya, sugiere estudio. Un estudio reciente ha descubierto nuevas interacciones entre el medio círculo galáctico y el disco de una galaxia ubicada a 270 millones de años luz. Publicada en Nature Astronomy, la investigación sugiere que la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda podría haber comenzado al menos sin cuento a la intersección de su CGM. El CGM, una nube de gas y polvo que rodea las galaxias, contiene el 70% de su masa visible pero su estructura ha sido muy difícil de estudiar. Usando el Cat Cosmic Web Imager, los astrónomos observaron una galaxia espiral detectando hidrógeno inolizado y oxígeno mucho más allá de lo esperado, lo que sugiere que el CGM está siendo calentado por factores externos. Este descubrimiento redefine los límites galácticos e indica que la interacción entre la Vía Láctea y Andrómeda podría haber empezado.